Hoy, de autor anónimo, leemos el libro Celos. Este escritor tratará el tema de los celos, pero en la trama del libro también entran los fantasmas. Como en el folclore de muchas culturas, supuestos espíritus o almas errantes o en pena de seres muertos que se mezclarán con el protagonista creando momentos de verdadero terror y un desenlace tremendo. Ahora damos comienzo. Espero que este libro te guste. Celos. Un libro de autor anónimo. Traducido por Irene Peipoch. Wu Jung, un remiso y pasajero morador de la capital, experimentaba un curioso sentimiento de soledad satisfecha cuando los alumnos de su escuela particular se volvían a casa. No le importaba prepararse el té, ni tampoco tenerse lo que beber sin compañía. Sus habitaciones de soltero, en el interior del recinto escolar, tenían para él un secreto o encanto. Había en ellas un toque femenino. En su dormitorio había un tocador, un viejo mueble con un espejo plegable en la parte superior, y varios artículos de uso femenino conocido y desconocido. En un estuche, cuyo fondo estaba cubierto de polvo, se guardaban agujas, cintas y pasadores. Cada vez que entraba en la habitación, le envolvía un aroma sutil. Lo había identificado con la excitante fragancia del azmicle que se había apoderado del dormitorio, sin que pudiese localizar el menor rastro del mismo. Aquella atmósfera de tocador intrigaba en gran manera su imaginación de soltero. Siendo de mente fantasiosa, le gustaba pensar en la clase de mujer que había vivido allí. ¿Era alta? ¿Esbelta? ¿Cómo era su voz? Todo lo que necesitaba para tener la sensación de vivir en un hogar era una mujer de verdad. En una gran ciudad como Ang Chou, Gaviraba, había muchas criaturas misteriosas, dulces y encantadoras. Aquella era la razón por la que había decidido quedarse. En vez de volver a su casa en Fonshou, después de haber fracasado en el examen nacional para la obtención de la beca de literatura, se había convencido a sí mismo de que el viaje sería largo y caro. Lo mejor era permanecer allí esperando los exámenes siguientes. Desgraciado en literatura, afortunado en el amor. Como joven casadero y de buena presencia, la ciudad le debía algo. Estaba decidido a casarse si encontraba, claro está, la mujer apropiada. Era capaz de apoderarse de una ciruela de la huerta del mismo diablo si ésta le llamaba la atención. O si encontrase una mujer bella y rica, sin compromiso y sola. La casa que había alquilado era como su mente. Estaba rodeada por un muro de ladrillos de barro blanqueado y pagaba por ella una cantidad irrisoria, pero que encanto en su interior. Naturalmente resultaba barata por estar situada en un barrio alejado del centro de la ciudad. Estaba familiarizado con tantas historias que contaban como un soltero que vivía solo, estando sentado en su estudio, en la quietud de la noche, alzaba la cabeza y veía ante sí la hechicera aparición de una mujer que le sonreía bajo la lámpara, aquella mujer acudía a visitarle noche tras noche y vivía en secreto con él, ahorrándole dinero, sirviéndole en la enfermedad en una maravillosa vida soñada que se convertía en realidad. Se dijo que le agradaría de partir con el fantasma de la mujer que había vivido en aquella habitación. No tenía por qué imaginársela como muerta, pero le gustaba hacerlo así. A veces en la noche, cuando estaba solo, le parecía oír su voz, pero cuando escuchaba con atención se trataba únicamente del gatito del vecino. El ser un soltero extraño y solitario en una ciudad tenía ciertas ventajas. Muchos padres deseaban casar a sus hijas con un hombre sin progenitores ni una gran familia. Un día llegó Wong Pu. La había conocido cuando aún vivía en la puerta Chin Tang, antes de mudarse a la casa actual. Era una casamentera profesional y había tratado de lograr una unión para él, pero en aquel tiempo estaba ocupado con sus exámenes y la excitación de su llegada a la capital. Ahora ya se sentía aposentado. Con un gesto misterioso, la anciana murmuró que tenía algo importante que decirle y pidió al maestro que la siguiese al interior de la casa. Traía el pelo gris y delgado reunido en un nuca formando una pequeña bola y U pudo darse cuenta de que a pesar de correr el mes de abril y el clima ser tibio llevaba atado en el cuello un pañuelo rojo quizá había cogido frío en la garganta, pensó. Tengo que hacerte una proposición interesante dijo la anciana con tono romántico. Tenía una sonrisa irresistible y un modo agradable de hablar ambas cosas imprescindibles en su profesión la profesión del romance. U le rogó que se sentase. Él lo hizo y entonces ella acercó más su silla a la del hombre. Este le preguntó cómo le iban las cosas. Hacía casi un año que no se veían. No hablemos de mí. Recuerdo que tienes veintidós años y ella tiene tu misma edad. Se subió un poco el pañuelo como si le doliese la garganta. Tal vez había resbalado sobre uno de aquellos almohadones de piel mientras dormía, pensó. U ¿Quién? La muchacha de la cual voy a hablarte. Ninguna muchacha de la que tú puedas hablarme tendrá veintidós años. Replicó U Con despreciativo escepticismo no tengo prisa en casarme a menos que me encuentres una de esas criaturas dulces y misteriosas de las que Ang Chou debe estar repleto. Wong Pu le había sugerido varias uniones pero él las había considerado poco convenientes. Vosotras las casamenteras hacéis milagros con las palabras. Llamáis a una luna creciente el principio de una luna llena y defenderíais a una luna oscura diciendo que no hemos visto el otro lado. Yo quiero la luna llena. Por supuesto, el negocio de Wong Po consistía en ver a todos los chicos y chicas en edad matrimonial aparejados no siempre felizmente pero aparejados. Para ella un soltero de 22 años era una ofensa al cielo. ¿Qué clase de mujer quieres? La quiero joven claro está bonita comprensiva y que viva sola y que aporte quizá mil dólares y una sirvienta añadió Wong Po sonriendo triunfante pues sabía que lo había cazado. Vive sola sin parientes. Wong Po acercó un poco más su silla y aunque no había nadie más en la habitación empezó a susurrarle al oído. Wong la escuchó con interés creciente. Le habló de una joven muy deseable una famosa flautista que había abandonado recientemente el hogar de su anterior patrón. Su amo no fue otro que el tercer hijo del todopoderoso preceptor imperial Ching. Estas familias ricas siempre mantenían una compañía completa de actores y músicos. La gente la llamaba Lee Yonia que significaba aproximadamente Mademusie Artista Lee pues era artista de profesión. Lee era independiente y libre y tenía únicamente una madre adoptiva que no precisaba de ella. Tenía mil dólares de su propiedad y traería a su propia sirvienta. Esto parece muy interesante dijo U pero ¿por qué querría ella casarse con un pobre intelectual como yo? Como ya te he dicho tiene su propio dinero quiere únicamente casarse con un letrado que viva solo sin familia. Permíteme que te diga algo te estoy haciendo un gran favor un comerciante acomodado me ha hecho una oferta para llevársela pero ella no se casaría con un hombre de negocios he tratado de persuadirla pero es muy testaruda no me dijo prepárame una unión con un letrado sin padres ni parientes no hay muchas personas que se adapten a esto esta es la causa de que me haya acordado de ti he venido hasta aquí para decírtelo me pregunto si te das cuenta de la suerte que tienes ¿dónde está? vive con su madre adoptiva en el estanque cruya blanca si quieres verla por ti mismo puedes arreglarte también no creo que encuentres una proposición más justa unos días más tarde U acudió a una cita en cierto restaurante allí le fue presentada la señora Chen la madre adoptiva aunque el día era claro y luminoso su pelo estaba húmedo y el agua salpicaba su falda tendrá que perdonar mi aspecto explicó la señora Chen cuando venía hacia aquí tuve la mala suerte de tropezar con un aguador ¿dónde está la muchacha? preguntó U en la otra habitación la chiquilla que la acompaña es su sirvienta Qin En muy buena criada además puede cocinar coser hacer todo el trabajo de la casa la señora Chen se despidió de U y entró en la otra habitación dejando extrañas huellas húmedas en el suelo Uo Po se quedó con U quien se humedeció un dedo con saliva e hizo un agujero en la celosía divisoria de papel mirando a través del agujero vio a la madre adoptiva inclinarse ante la bella joven mientras le murmuraba algo pudo ver la curva de la punta de su nariz de pronto levantó la cabeza sonrió y se sonrojó a sabiendas él pudo ver unos ojos oscuros y profundos en una cara extremadamente pálida enmarcada por una masa de cabello negro una jovencita entre los quince y los dieciséis años parecía extremadamente interesada en lo que estaba ocurriendo U se admiró no puede ser exclamó para sí ¿qué ocurre? si acepta casarse conmigo seré el hombre más feliz de Ang Chou se sentó ante la mesa para cenar y pudo oír las voces de las mujeres de la otra sala era evidente que el grupo se estaba divirtiendo una de las veces que alzó la vista vio un ojo detrás del agujero de la celosía que desapareció inmediatamente para ser seguido por un rápido deslizamiento de pasos femeninos y una fuerte carcajada que imaginó procedía de la criada para decir la verdad recalcó Wompo con una sonrisa te he concertado esta cita porque la joven deseaba verte del mismo modo que tú has querido verla a ella no comprará un marido a ciegas te trae mil dólares y tú la tendrás por nada se hicieron los arreglos necesarios para que Lee se presentase al cabo de quince días se acordó que por ser el novio extranjero en la ciudad no era necesario celebrar una boda fastuosa Lee estaría contenta de ir a vivir con él trayéndose con ella su sirvienta a U jamás se le ocurrió preguntar por qué Lee había abandonado la casa de su patrón anterior se le hacía difícil aguardar a que llegase el día pero tanto la suerte como la desgracia nunca vienen solas a la semana siguiente apareció otra mujer sugiriéndole una unión para evitar problemas le dijo que ya estaba comprometido pero ella era persistente ¿Quién es la afortunada? preguntó la mujer que había dicho llamarse viuda Chuang U le dijo el nombre de su novia la viuda pareció con tener un gran impresión de desagrado ¿Qué ocurre? preguntó U o nada ya que está comprometido no quiero decir nada la curiosidad de U iba en aumento ¿la conoce? que si la conozco vaya dijo después de una pausa pensé que iba a proponerle otra unión la muchacha que tengo en mente tiene todo lo que un hombre puede desear en su esposa es bella como una flor de natural dulce y muy trabajadora buena cocinera y perfecta con la cuja haría una esposa magnífica para un caballero como usted no me importa decirle que la muchacha de la que estoy hablando es mi propia hija no pienso interponerme pero creo que la hija de un hombre pobre sería una mejor esposa para usted no haga caso de las casamenteras u se estaba impacientando he visto a la joven yo mismo lo siento pero estoy comprometido acompañó a la viuda chuanja a la puerta y la despidió educadamente solo porque pensó que era la última vez que la veía una tarde lluviosa llegó li en una silla de manos acompañada de su sirvienta la madre adoptiva y la casamentera la anciana wong po los portadores de la silla no esperaron para recoger la propina y un bol lleno de tallarines como tenían por costumbre en tales ocasiones cuando el novio reparó en ello ya se habían perdido en la oscuridad la sirvienta ching lo hizo todo desde disponer las pertenencias de su ama hasta preparar el agua para el té la novia se había traído todo un conjunto de instrumentos musicales que ching empezó inmediatamente a colocar con cuidado sobre la mesa la jovencita era juguetona como un gatito y conocía su obligación sin tenerse la que recordar las mujeres parecieron apoderarse de la casa y el novio no tuvo nada que hacer excepto pasarlo bien comieron un menú sencillo acompañado de vino el pelo de la señora ching estaba húmedo de nuevo pero no era extraño pues había estado lloviendo con fuerza u pensó también que olía a algas en el pantano el asiento de honor le estaba siendo otorgado a la anciana Wong Pu como mediadora conservaba el pañuelo alrededor del cuello a pesar de que la tarde de abril había sido sufocante por la humedad y el calor júramé que no amarás a ninguna otra mujer que a mí dijo aquella noche ella y siendo la noche de bodas a él le fue muy fácil hacerle aquella promesa ¿eres eres muy celosa? sí lo soy no puedo evitarlo trataré de convertir esta casa en mi nido de amor pero si me fuese sin fiel ¿tendrías celos si me enamorase de una mujer en mis sueños? ¿los tendría? la esposa y la sirvienta lograron para U un hogar feliz era demasiado bello para ser verdad por una vez las palabras de una casa mentera podían creerse y a él le parecía estar viviendo un sueño pues Jonia era tan perfecta como Wampu le había asegurado era una verdadera artista sabía leer escribir beber y jugar a las cartas durante las veladas interpretaba maravillosamente acampoñándose de una flauta pequeñas canciones de amor era también muy lista y hábil con los números podía decirle inmediatamente que una pieza de tela de tres metros y medio a dos cuarenta el metro costaba ocho cuarenta era un misterio a ella y a Chin les gustaba también entretenerse con los más intricados juegos de mesa como el de los nueve dragones y lo hacían murmurando graciosamente todo el rato ¿qué demonios estáis haciendo? solía preguntar U un cabellero jamás emplea esa palabra le reñía Yonia ¿qué estáis haciendo pues? así está mejor le había corregido por décima vez no permitía decir qué demonios o cómo diablos y se ofendía si él lo hacía al principio a U le molestaba la intimidad entre ama y sirvienta y al oírla secretear continuamente sospechaba pero luego se trataba siempre de una conspiración en su provecho no hacían más que imaginar nuevos guisos y le preparaban delicados bollos blancos rellenos de cebolla y picadillo para el desayuno un don curioso la llano casi en el misterio era que Yonia podía anticiparse a sus deseos y hacer las cosas para él sin que se las pidiese como si pudiera leer sus pensamientos al recordar sus días de soltero yendo cada mañana al mercado con la canasta U se reía un día cuando se cumplía más o menos un mes de su matrimonio llegó a casa y encontró llorando a su esposa hizo todo lo que pudo para consolarla y preguntó qué había hecho para entristecerla de aquel modo no tiene nada que ver contigo replicó Yonia ¿quién ha sido entonces? no pudo sacarle nada le preguntó a Chin que parecía saberlo pero esta tampoco quiso decírselo dos días más tarde volvió a la calle justo antes de la hora de la cena y oyó a su esposa gritando con furia ¡márchate! ¡fuera de aquí! Corrió y la encontró jadeando de rabia llevaba el cabello suelto y tenía un rasguño en la cara Chin estaba a su lado jadeando y resoplando como su ama ¿quién está aquí? preguntó alguien alguien que me ha estado molestando dijo Yonia de mala gana el marido no halló nadie en la casa ni una sombra recorrió una avenida lateral que iba del patio a la calle pero no pudo oír nada quizá te lo has imaginado sugirió el marido imaginado dijo la esposa echándose a reír con fuerza U no le dio la gracia y aquella noche ya en la cama le preguntó a Yonia tienes que decirme quién te ha estado molestando alguien que está celosa de mí eso es todo ¿quién? bajo la presión de sus preguntas la esposa finalmente confesó una antigua amiga mía ¿pero quién? una tal señorita Chuang ¿no la conoces? ¿quieres decir la hija de la viuda Chuang? ¿la conoces? la esposa se sentó sorprendida U le contó que la viuda le había visitado una semana después de su compromiso para proponerle una unión con su propia hija tratando de persuadirle del error de su matrimonio con ella se dice que una mujer celosa es mucho peor que una tigresa enfurecida la mujer empezó a renegar rayando casi en la blasfemia de un modo que él jamás hubiese esperado de su boca no tienes por qué preocuparte dijo el marido estamos casados y ella no tiene ningún derecho a venir aquí a molestarte la próxima vez que lo haga llámame y la echaré a la calle ante tus propios ojos me amas a mí más que a ella verdad preguntó la esposa jonia estás diciendo tonterías a ella no la he visto nunca y sólo vi una vez a su madre pese a todo U estaba un poco preocupado tenía el presentimiento de que su esposa ocultaba un secreto que no quería confesarle la hija de la viuda chuang no volvió y el matrimonio fue pasando felizmente los días ang chou pensaba él era una ciudad maravillosa vivía en un mundo encantado era la época de la fiesta del barco del dragón de acuerdo con la costumbre U cerró la escuela y sugirió que salieran por la ciudad o por sus alrededores para visitar los templos desde su matrimonio la esposa no había salido de casa pero declinó la invitación diciéndole que fuese solo le pidió de todas maneras que la llevase a pasar el día con su madre adoptiva en el estanque grulla blanca la dejó allí y se fue hacia Wansungling deteniéndose en el camino para visitar el templo Tingzze al salir de allí un camarero de una taberna que había enfrente se le acercó diciendo en la taberna hay un caballero que desea verle cuando U entró encontró a un joven que había conocido durante los exámenes llamado Lo Chi San Te vi entrar y pensé que me agradaría charlar un rato contigo ¿Qué haces hoy? U contestó que tenía el día libre y no había pensado ningún plan especial también le informó de que estaba recién casado en venganza por no haberle participado su boda lo pensó para sí que sería divertido mantener cautivo al novio durante todo el día para ver cómo se preocupaba Voy a visitar el cementerio de la familia en Wandsingling ¿Por qué no me acompañas y así pasaremos el día? Las azaleas aún están floridas y sé de una buena taberna que tiene el mejor vino que he probado en mi vida U aceptó inmediatamente feliz de tener un compañero de excursión salieron de la taberna y cruzaron el lago por el muelle su Tumpo donde pudieron ver una multitud de hombres mujeres y niños paseando por la amplia avenida flanqueada por sauces en la carretera de Naxin alquilaron un bote y se dirigieron hacia la orilla Mochiapú el cementerio familiar de su amigo estaba situado sobre una escarpada montaña rocayosa llamada Dosienling les tomó una hora subirla y después de cruzar la cima bajaron 800 metros hasta llegar a su punto de destino el día era apacible y las laderas estaban cubiertas de una profusión de capullos rosados y rojos estaban tan encantados con el lugar que se les pasó la tarde sin darse cuenta el amigo de U le llevó a la taberna para llegar allí tuvieron que bajar al valle siguiendo un riachuelo serpenteante bellamente sombreado por árboles cruzaron un puente de madera en cuyo extremo había una gran higuera de bengala pocas veces vista en aquella región sus largas ramas corrían horizontalmente a unos tres o cuatro metros del suelo largos manojos de raíces colgaban de ellas como barbas en un aparente esfuerzo por llegar al suelo a unos quince metros del árbol había una casita con un gallardete cuadrado de tela enarbolada en una hasta de bambú la señal familiar anunciadora de una taberna es aquí dijo Lu conozco a la viuda la última vez que vine pasé un rato maravilloso hablando con su hija una muchacha encantadora y dulce Lu sintió los latidos de su corazón repercutiéndole en la cabeza la viuda Chuang se hallaban de la taberna dándoles la bienvenida como si les hubiese visto llegar se deshacían sonrisas pero si es el profesor u exclamó la viuda que vientos le han traído por aquí pasen pasen acompañó a los hombres al interior apartando sillas y arreglando cojines en una enérgica muestra de hospitalidad siéntense señores no sabía que se conociesen Li Hua gritó la viuda Chuang tenemos huéspedes al Lihua era el nombre de su hija y quería decir flor del peral pronto una muchacha alta y esbelta de 18 o 19 años apareció llevaba un vestido morado adornado con una amplia franja negra tenía las pestañas muy largas y una perpetua sonrisa en la cara saludó a los visitantes y la timidez de las muchachas de la ciudad calienta nuestro mejor vino para nuestros huéspedes le ordenó la madre mientras Lihua iba hacia una esquina del local para sacar un poco de vino de una jarra de barro dirigiéndose a Oú la viuda Chuang añadió ¿qué le dije de mi hija? no es bonita y también muy buena muchacha no sabría qué hacer sin ella sí me hace muy feliz pudo haber sido suya bien bien la viuda Chuang se cayó al volver la muchacha con un cacharro en la mano y las mejillas profundamente enrojecidas puso el vino en el fuego miró a Oú varias veces con ojos chispeantes y sonrió no con descaro sino alegre y conscientemente como una muchacha que de su edad le sonreía un hombre joven y de buena presencia se quedó abanicando el hornillo columpiando ligeramente su cuerpo y de vez en cuando arreglándose unos rizos que le caían sobre la frente al agacharse U no decía nada le miraba la espalda cada uno de sus movimientos le parecía exquisito cuando el carbón estuvo al rojo vivo ella dejó el hornillo y empezó a lavar algunas tazas de peitre que después depositó sobre la mesa sin dejar de mirar a U pon cuatro indicó la viuda Chuang Li Hua trajo otras dos tazas repitió las abluciones y después se quedó quieta ante la mesa volvió hacia el hornillo para ver si el vino ya estaba en su punto y lo echó en un cazo de peitre madre ya está listo llamó escanció el vino en las tazas de los dos caballeros siéntate ahora me reuniré con vosotros dentro de un minuto después de apartarse los rizos de la frente con brazo muy blanco se sacudió un poco de ceniza del delantal y se sentó la viuda se les unió pronto y los cuatro empezaron a beber y a charlar la madre le preguntó a U cómo le iban las cosas y se interesó por su matrimonio él explicó que era muy feliz pero se contuvo un poco al recordar el incidente con su mujer no podía creer que aquella dulce y bella muchacha hubiese atacado a su esposa aunque estaba casi seguro de que entre las dos jóvenes había ocurrido algo no importa repuso la viuda ahora que ha visto a Ligua ya sabe lo que ha perdido tiene toda la razón al sentirse orgullosa de su hija replicó U feliz de poder cumplimentar a la muchacha Ligua se sonrojó ligeramente los dos hombres anunciaron que querían marcharse pero la viuda no quiso escucharles se quedarán a cenar no pueden tener idea del sabor que tienen las carpas a menos que permiten que Ligua les muestre lo que sabe hacer con ellas al pensar en su esposa U explicó que era muy tarde de todas maneras no podrán llegar a la ciudad esta noche la puerta Chientan estará cerrada está a siete u ocho kilómetros de aquí U aceptó al comprender que lo que la mujer decía era cierto pero se sentía culpable sabía de todas maneras que su esposa le esperaba en casa de su madre adoptiva y que por lo tanto no tenía nada que temer el pescado fresco del riachuelo era insuperable y el vino caliente les acariciaba la garganta y les hacía descansar interiormente U empezó a sentirse muy feliz ¿qué le hizo al pescado? preguntó nada replicó con sencillez Ligua hay hay magia en él les juro que es la primera vez que como una carpa de esta categoría ¿qué le dije? exclamó la madre no le dije la verdad acerca de mi hija pero usted creyó la palabra de una casamentera profesional U encajó la insinuación y dijo con evidente disgusto ¿qué tiene de malo mi esposa? Ligua parecía arder en palabras pero su madre le hizo callar con una mirada y dijo la conocemos muy bien su esposa era una mujer terriblemente celosa de otro modo ¿por qué una mujer con su talento musical había de ser expulsada de la casa de su amo? ¿qué hizo? Acababa de decir que era una mujer terriblemente celosa sí lo era no podía soportar a nadie más hermosa o que tocase la flauta mejor que ella empujó a una muchacha fuera de la balaustrada y la mató únicamente gracias a la protección de la todopoderosa familia ching escapó a un juicio por asesinato de todas maneras usted se ha casado con ella y no quiero decirle nada más no le mencione a ella todo esto es mejor es mejor que pretenda no saberlo bajo la influencia del vino el amigo de U flirteaba locamente con Ligua mirándola con ojos de carnero ella lo toleraba amablemente como se tolera a un borracho mientras sonreía a U completamente pronto lo estuvo tan borracho que entre todos lo acostaron y al momento empezó a roncar U se sentía ahora aún más confuso acerca de la mujer misteriosa con la que se había casado se daba cuenta también de que Ligua sin tener la fascinación de Yonia era la clase de mujer sincera dulce y alegre con la que un hombre habría vivido feliz a despecho de su total sencillez era muy agradable de ver las palabras de su madre no sabe lo que se perdió volvían una y otra vez a su mente él encontraría allí aquella noche en una taberna del camino su boda reciente y todo lo sucedido durante el último mes le parecía una sobrenatural sucesión de hechos irreales había oscurecido y las luciérnagas penetraban raudas por la ventana la mujer y la hija cerraron la taberna mientras U se paseaba por el exterior en todo el valle no se veía ninguna otra casa los pájaros se habían acurrucado en sus nidos y a su alrededor todo estaba en silencio silencio roto de vez en cuando por los chillidos de un búho y el lejano grito atemorizante de alguna bestia que rondaba en la noche una pálida luna creciente con los cuernos apuntando hacia abajo se mantenía sobre las cumbres en el cielo hacia el oeste convirtiendo los árboles en altos espectros negros que temblaban al viento y dándole al valle una belleza fantasmal li hua le miró desde el umbral se había puesto un vestido blanco y el cabello le caía en graciosos rizos se le acercó con la flauta en la mano y le sonrió ingenuamente mientras decía sencilla pero expresivamente mira la luna si u prefirió ocultar el resto de sus sentimientos iremos al riachuelo hay un bonito lugar donde me gusta sentarme y tocar la flauta por las noches una vez llegados escogió una gran roca junto al riachuelo para sentarse y empezó a tocar una melodía quejumbrosa y suave que partía el corazón la luz de la luna era suficiente para vislumbrar la línea tenue del óvalo de su cara su cabello y su cuerpo parecía tocar mejor que yonia oír la flauta en un valle solitario a la luz de la luna tocada por una bella muchacha y sentir las notas flotar sobre las copas de los árboles hasta confundirse con la música del riachuelo y luego ser devueltas por el eco desde las lejanas montañas era una experiencia inolvidable para cualquier hombre así fue para U aquella noche era tan bella que casi le producía dolor se sintió atenazado por una gran angustia ¿por qué estás tan triste? le preguntó Li Hua tu música me hace sentirme así respondió admirando su blanca belleza fantasmal en la noche estrellada entonces dejaré de tocar dijo Li Hua riéndose por favor sigue no si te entristece ¿eres feliz aquí? sí hay en el mundo un lugar más hermoso que este los árboles el riachuelo las estrellas la luna ¿no te sientes sola aquí? ¿sola? repitió ella como si no conociese el significado de la palabra tengo a mi madre y las dos nos queremos mucho no desea su nombre quiero decir Li Hua se rió ¿para qué quiero un hombre? además los hombres buenos son difíciles de encontrar mi madre me habló de ti le agradas mucho si me hubiese casado con alguien como tú habría sido muy feliz y tendría niños con quienes jugar suspiró tenuemente Li Hua te amo murmuró con voz ronca por la emoción me fascinaste desde el primer momento en que te vi no seas absurdo estás casado con esa diableza y tienes que moderarte ven entremos te apuesto a que me matarás y descubre que has pasado aquí la noche conmigo Hua se sintió como en trance tan grande era sobre la influencia mágica del lugar la música y la voz de la muchacha entonces era cierto que las dos mujeres habían sido enemigas cuando regresaban por la orilla hacia la casa la luna asomó entre las nubes para dibujar el bello óvalo de su cara contra la negra superficie de la noche justo sobre su cabeza había una flor blanca Hu la tomó en sus brazos y la besó apasionadamente la muchacha se sometió y después rompió a llorar me matará gimió con súbito horror qué tontería quién va a matarte yo ni a me matará le tembló la voz no lo sabrá nunca no seré tan loco como para contárselo lo sabrá como pues puedes aguardar un secreto guardarás el secreto de lo que te diga al acercarse ella hu sintió su aliento ardiente sobre el rostro tu esposa es un fantasma se colgó al marcharse de la casa de su amo porque esperaba un hijo persigue a los seres humanos mi madre no podrá decirte la verdad va contra las reglas te previno pero tú ya estabas bajo su encanto al oírla un escalofrío recorrió la espina dorsal de o quieres decir que estoy casado con un fantasma si lo estás su fantasma me persiguió cuando fui a la ciudad te persiguió si tuve una pelea con ella porque estaba celosa de mí porque crees que mi madre y yo hemos escogido este lugar tan apartado para vivir solo para permanecer lejos de ella la muchacha hizo una pausa y añadió ahora ya estoy bien y aquí somos felices ella no lo sabe siempre pasan turistas por aquí y mi madre está ahorrando mucho dinero no necesitamos volver a la ciudad espero que algún día mi madre encontrará para mí algún joven guapo como tú la muchacha le había contado su historia como si se tratara de una experiencia diaria común y corriente una muchacha tan bonita como tú lo encontrará pero ¿qué voy a ser yo? ¿cómo puedo saberlo? no debes mencionarle a Jonia que me has encontrado aquí ni en cualquier otro sitio no le digas a mi madre que te lo he contado si me amas guarda el secreto de esta visita no dejes que Jonia sepa donde vivo su voz tembló al decir esto todos sus instintos masculinos hicieron que U desease proteger aquella dulce muchacha lo prometió y trató de besarla de nuevo pero ella volvió la cabeza y dijo entremos mi madre nos estará esperando U entró y halló roncando su amigo la muchacha con una vela en la mano le deseó un buen descanso se estaba manteniendo en la cama cuando Lihua apareció otra vez en lo alto de la escalera y le preguntó dulcemente ¿estás bien? sí gracias la muchacha subió U pudo oír sus pasos sobre su cabeza después se hizo el silencio y él se agitó toda la noche en la cama a la mañana siguiente los dos amigos volvieron a la ciudad antes de marcharse la viuda Zhuang les dijo tienen que volver otro día Lihua le despidió con una larga mirada U se dirigió con su amigo hacia la puerta Chientang sin atreverse a contarle lo que había sucedido entre él y Lihua pensó en ella durante todo el camino estaba confuso pero sabía que quería verla de nuevo dijo que tenía algo que hacer en la puerta y le pidió a su amigo que no le esperase lo que Lihua le había contado acerca de que su esposa era un fantasma era increíble pero estaba preocupado y dudaba en volver a su casa recordaba ahora el don misterioso que tenía Jonia de leerle el pensamiento una vez estaba escribiendo una carta y no hallando sobre en su escritorio iba a llamar a Chingen cuando vio a su esposa a su lado con un sobre en la mano recordó también que un día pensaba dar una vuelta después de la clase cosa que hacía raramente llovía exactamente a las cuatro y cuarto su esposa trajo un paraguas y lo dejó contra la pared él la miró sorprendido vas a salir ¿verdad? le preguntó y entró de nuevo en la casa aquello podían ser coincidencias pero cuando más pensaba en ellas más se asustaba recordó que no le permitía decir las palabras diablo o fantasma en casa además no sólo ella sino también Ching tenían un extraño poder para localizar cosas en la oscuridad decidió visitar a Wampu y descubrir la historia de Yonia cuando llegó a su casa la encontró sellada por orden oficial con las palabras el corazón humano es como el hierro y la ley del emperador como el fuego hizo averiguaciones entre los vecinos y le informaron que Wampu había sido colgada hacía seis meses por seducir jovencitas con fines ilícitos entonces se asustó terriblemente lo que Lee Wa le había dicho era cierto su corazón se serenó con su recuerdo era una muchacha tan dulce pensaba en su cara blanca su sencillez alegría y sentido del humor habría sido mucho mejor casarse con ella tenía que ver a Lee Wa y resolver el misterio de una vez para siempre pero también recordaba lo buena esposa que Yonia había sido para él y temía cometer un error cuanto más tiempo permaneciese fuera de su hogar más difícil sería explicar su ausencia su mente estaba tan confusa que tras pasar la noche en la puerta Chientang nos saló hacia Tun Sienling hasta las tres de la tarde cuando alquiló uno de los botes el pensamiento de ver a Lee Wa le hizo sentirse más seguro y mejor y la espera en llegar hasta ella se le hizo casi insoportable el bote avanzaba lentamente con el viento de cara nubes lóbrega se iban formando en el noroeste y parecían acercarse una tormenta de junio al mirar las colinas del oeste vio que las nubes cubrían sus cimas no había traído paraguas pero estaba decidido casi agradecía la tormenta pensaba que le aliviaría de su opresión mental conocía bien el camino y no tuvo dificultad en encontrarlo a través de Tuen Seng Ling cuando llegó a la cima y bajó la vista su pulso se aceleró al recordar el hogar de Lee Wa cerca del riachuelo el cielo se había oscurecido y no pudo juzgar la hora exacta pero debían ser entre las cinco y las seis el viento silbaba a través del bosque inclinado en la mitad del declive bajo las grandes rocas había una serie de cementerios públicos y privados viejos y nuevos se apresuró por las cercaspadas escaleras cortadas en la roca que conducían hacia la orilla del riachuelo empujando en parte por la impaciencia y en parte con la esperanza de resguardarse en la taberna antes de que estallara la tormenta al llegar al llano empezó a correr a unos cien metros de la taberna la tormenta le alcanzó los truenos restallaban y los rayos daban una luz espectral grandes gotas de lluvia del tamaño de guisantes llegaron veloces al suelo muy cerca descubrió un pequeño y solitario pabellón cuadrado estaba en la entrada de un cementerio y corrió a resguardarse allí un sexto sentido le hizo correr el cerrojo y tiró de la aldaba hasta el fondo es difícil comprender cómo se presienten estas cosas pero tuvo la sensación de que era el único ser humano en el valle las tormentas de junio no eran largas y estaba contento de mantenerse a cubierto mientras aquella durase había recobrado un poco el aliento cuando notó que alguien empujaba la puerta contuvo la respiración está cerrada dijo una voz de muchacha que le pareció la de chinger nos deslizamos por la hinchidura de todas maneras no puede salir era la voz de su esposa venir a ver a este pequeño diablo con el día que hace es igual primero le ajustaré las cuentas a esa desgraciada si escapa ya tendré tiempo de ajustárselas también a él cuando llegue a casa pudo oír cómo se alejaban sus pasos u estaba temblando la primera la primera furia de la tormenta había pasado pero los reflejos intermitentes de los rayos centellaban en el recinto para aumentar su misterio fue hacia el fondo y descubrió que se hallaba en un viejo cementerio público y que la mayoría de las tumbas eran antiguas las cubiertas de algunos montículos habían caído dejando el descubierto boque abierto agujeros en el suelo de pronto oyó un terrible grito de mujer que venía de la taberna socorro socorro asesina todos los poros de la piel de U se abrieron y los pelos se le pusieron de punta se oían reniegos juramentos y gritos como si tres o cuatro mujeres estuvieran peleando eran claramente voces femeninas pero inhumanas varias octavas más altas que la voz humana U vio la enorme sombra musculosa de un hombre saltar sobre la valla de la casa del guarda y correr hacia el patio del cementerio gritando ¡Chu! Pequeño cuatro ¿Has oído el grito? Una sucia figura con el cabello largo y descuidado salió arrastrándose de una de las tumbas su espalda estaba encorvada y tosta muy fuerte este espectro parece haber muerto de asma dijo U se ha cometido un crimen vayamos gritó la enorme figura en la oscuridad los dos fantasmas se lanzaron al exterior como una ráfaga de viento en la lluvia pudo oír la voz del hombre que gritaba silencio 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 todas ¿Cómo puedo entenderos si las cuatro habláis a la vez? Una y otra vez pudo oír con claridad estaba seguro de ello los gritos y lamentos de Eli pronto las voces se embudecieron y oyó el ruido de golpes y cadenas arrastrándose por el puente de madera los ruidos iban acercando lentamente U estaba muy asustado se sentía las manos pegajosas se acercaban a la puerta alrededor del cementerio había un muro de un metro y medio y no podía ver lo que pasaba pero oía rechinar de cadenas y golpes en el exterior ¡Ay, yo! gritó una mujer era la voz de su esposa Tu cara no me es familiar contestó la voz del hombre ¿Por qué vienes aquí a alterar la paz? ¿No tienes nada mejor que hacer que venir a mi territorio? ¡Venganza! ¡Venganza! gritó el fantasma de Yonia He venido a buscar a mi esposo dijo Lo he rastreado hasta aquí hasta por los alrededores ¡Uh! se estremeció en su escondite Oficial estamos legalmente casados Lo ha embrujado esa chica fue a la fiesta del barco del dragón y no ha vuelto a casa He venido con mi propia criada para encontrarlo Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada protestaba a Ligua aún llorando ¡Uh! sintió rompersele el corazón aunque fuese un fantasma la amaba más que nunca ¡Claro que sí! contestó airada su esposa Debería ser desgarrada por cinco cuchillos hasta morir Debió coger a Ligua por el pelo porque ésta volvió a gritar ¡Basta ya! exclamó el fantasma guardián del cementerio Tanto mi hija como yo no hemos estado viviendo en paz Era la voz de la viuda Chuang No hemos hecho daño a nadie Esta mujer mató a mi hija y de no haber intervenido tú la habría matado otra vez Ya lo sé ya lo sé repuso el fantasma Ligua es una buena chica y una hija dócil Aunque te haya robado el amor de tu marido debías haber acudido a mí y no tomarte el desquite por tu mano tratando de estrangularla Sabías que no estaba permitido Tendré que castigarte por ello ¿Dónde tienes tu residencia? En la pagoda Pausú Dices que estás debidamente casada ¿Quién fue la casamentera? Wong Po de la puerta Chen Tang replicó la mujer No me mientas sufrirás las consecuencias Te estoy diciendo la verdad Se quejó Jonia lastimosamente De pronto comprendió Wu que en cualquier momento podían descubrirle Corrió silenciosamente el cerrojo se deslizó fuera del templo y empezó a correr como si en ello se le fuese la vida Afortunadamente con los golpes y gritos de las mujeres nadie le oyó Cruzó corriendo el puente llegó a la higuera de Bengala y miró su alrededor La taberna había desaparecido y en su lugar vio dos tumbas pero estaba demasiado asustado para detenerse a leer las inscripciones Un sudor frío le corría por el cuerpo Cuanto más corría más asustado estaba Todo su alrededor eran sombras en un valle de fantasmas Recordó vagamente que la última vez que él y su amigo estuvieron allí habían salido del valle siguiendo la corriente el camino estaba oscuro y resbaladizo En una revuelta de la vereda vio dos mujeres paradas cerca de un claro en el bosque El pañuelo rojo en el cuello de la más anciana era claramente reconocible y había sido extraño que el cabello de la otra mujer no hubiese estado húmedo aquella noche ¿Dónde vas corriendo de este modo? Preguntaron Wong Po y Chen la madre adoptiva Te hemos estado esperando Asustado y fuera de sí corrió de nuevo y oyó la risa de las mujeres a su espalda Debía haber recorrido ochocientos metros cuando vio una luz en la distancia cerca de la entrada del valle Nunca una luz le pareció más acogedora que en aquel momento al acercarse vio que era una pequeña taberna casi desamueblada Una pareja de delgadez casi esquelética estaba sentada ante una mesa bajo una lámpara de aceite El marido un hombre de más de 50 años llevaba un delantal cubierto de sangre como el de un carnicero U pidió vino cuatro onzas y que sea caliente El hombre le miró sin levantarse de su silla Aquí solo servimos bebidas frías contestó ceñudamente U se dio cuenta que había tropezado con otro par de fantasmas Sin añadir nada más se levantó y empezó a correr Eran casi las once cuando llegó a la puerta Chientang fue a una posada y se apretujó en una sala de té del sótano lo más cerca posible de una mesa en la que departían seis o siete hombres Parece que haya visto un fantasma comentó un individuo a su lado Lo he visto A decir verdad una multitud de fantasmas Fue a su casa y halló la puerta cerrada Tuvo miedo de entrar y se dirigió al estanque grulla blanca Cuando llegó a la casa de la madre adoptiva de su esposa se encontró con la puerta entornada Entró La apariencia del lugar había cambiado Donde antes colgaban las cortinas verdes no había nada y las ventanas estaban vacías y batían lánguidamente contra la pared La pintura verde de las paredes ya había desaparecido pero ahora ya nada le sorprendía No teniendo dónde ir entró en la taberna más cercana Se tragó un tazón de vino Cuando se recobró un poco preguntó al camarero si sabía algo de la casa abandonada Hace cosa de un año que nadie vive en ella Está tan encantada que nadie se atreve ni tan solo a robar los muebles ¿Y esto que son de buena calidad? ¿Encantada? Preguntó U en tono de afectada incredulidad Sí Por la noche se oían en ella ruidos terribles pasos que subían y bajaban la escalera como si varias mujeres se persiguesen mutuamente Las sillas parecían volar y las cazuelas chocaban entre sí Hay quien dice haber oído gritos de mujeres fantasmas Los ruidos empezaban a medianoche duraban un cuarto de hora y se detenían ¿Quién vivía allí? Preguntó U Realmente contento al oír la historia como si todo fuese nuevo para él La propietaria era una mujer llamada Chen dijo el camarero Tenía una bonita hija adoptiva a quien la gente llamaba Jonia Les iba bastante bien Jonia era una magnífica flautista y el tercer hijo del preceptor imperial Chin oyó hablar de ella le ofreció una gran suma de dinero a la madre adoptiva y se la llevó a su casa Después supimos que la habían echado a la calle porque en una pelea mató a una muchacha Estaba esperando un hijo y vino a caja y se colgó Parecía que los dos fantasmas se peleaban cada noche Jonia debería estar satisfecha pues la enterraron en esa pagoda pasó con un equipo completo de instrumentos de música Después de su muerte la mujer Chen estaba un día llevando en el estanque cayó al agua y se ahogó Fue una vergüenza pues su cuerpo quedó oculto por las hojas de los lotos y no la descubrimos hasta dos días después cuando la sacaron estaba hinchada y cubierta de algas Su hijita propia llamada Chen quedó sola llorando día y noche hasta que vino Chen y se la llevó con ella ¿Qué quiere decir? Fue la primera noche en que los vecinos oyeron a los fantasmas peleando en aquella casa Al día siguiente encontraron a Chen muerta en la cama Debió morir de miedo no lo cree ¿verdad? Pero es cierto ¿Por qué no voy a creerlo? replicó U enigmáticamente U decidió que la capital no era lugar adecuado para un soltero sin familia y al día siguiente regresó a su hogar Fin ¿Por qué? ¿Por qué no voy a creerlo? ¿Por qué no voy ¿Por qué no voy Gracias.